Eran 36 las cámaras que existían en la Feria Pinto, con muchos puntos muertos y varias sin funcionar. Una situación que si bien entregaba un aspecto disuasivo a los amigos de lo ajeno, claramente no era suficiente. Es así como con una inversión de más de 20 millones de pesos, la feria cuenta ahora no solo con sus cámaras reparadas, sino con un aumento en el número de estas, llegando a 59 unidades repartidas estratégicamente por todo el recinto. Una inversión de 20 millones de pesos, donde 59 cámaras, algunas nuevas, con última tecnología y otras que ya teníamos instaladas, se han puesto en trabajo, en función, a partir de hace algunos días atrás. Esperamos que esto signifique una seguridad para los locatarios, pero también seguridad para todos los que nos vengan a comprar y vengan a hacer sus negocios a la Feria Pinto, y estas cámaras van a estar controladas por personal de la municipalidad, carabineros de Chile, y que van a ser medios de prueba también para cuando se cometan actos ilícitos dentro de este espacio. Una medida de seguridad que viene a apoyar la labor de carabineros en el sector. Pero este efecto disuasivo muchas veces se mantiene en la zona de que ellos saben, el delincuente, donde está la cobertura de la cámara. En aquellos puntos ciegos, los cuales no tenemos cobertura, son puntos de atención de nosotros. Ahora, con nuestras nuevas cámaras, vamos perfeccionando la calidad de la grabación para ser empleados como medio de prueba. 30 pueden rotar en 360 grados. Graban las 24 horas y dependiendo de la calidad de la imagen, lo que se puede almacenar es los DVR. Como les decía, existen en total 16 cámaras HD y esas, como tienen full resolución, se puede identificar las caras de las personas que cometen algún ilícito. En tanto, clientes y locatarios aplaudieron la medida que permitirá que el turista y el temuquiense acudan tranquilos a comprar sus productos frescos a la Feria Pinto. Un gran aporte con haber habilitado las cámaras que estuvieron durante mucho tiempo malas, ¿no es cierto? Se puede, el impacto disuasivo que causa es enorme. Está bien eso, porque así trabajamos tranquilos nosotros y todo el público que anda, anda tranquilo también. Muy bien, con mucha alegría he recibido esta tremenda novedad que nos ha regalado el señor alcalde, don Miguel Becker. Porque nunca nos habíamos sentido tan seguras como ahora. Es muy buena idea porque todo el turismo que implica esta feria, viene mucha gente de afuera, así que todo más seguridad, bien por Temuco. Así que ya lo sabes, si va a la feria a comprar puede desde hoy hacerlo tranquilo y con seguridad. Y para todos aquellos con malas intenciones y propensos a tomar lo que no es de ellos, solo un mensaje. Sonría, porque lo estamos grabando.